Ahora en Radio Z, una hora de conversa con artistas que han marcado la escena chilena, acompañados de muy buena música y también interacción con ustedes a través de nuestras redes sociales. Televisión, cine, teatro, series, cartelera y más, comienza ahora con Catalina Alcai, en Catarsis, en la Z. Hola, 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 chiquillos, ¿cómo están? Estamos aquí en Catarsis, por supuesto, en la Z, después del 18, de vuelta, como dije, después de unas vacaciones increíbles que fue, que me tomé toda la semanita, pero de un taco horroroso, realmente de alto impacto, que nos tocó el sábado. Pero ya no importa, estamos de vuelta, pasándolo increíble y estoy honrada, por supuesto, con el tremendísimo actor que tengo aquí a mi lado. Un gran amigo, Metro 83, de puro talento, fantástico. Estoy muy feliz, por supuesto, de tener aquí en Catarsis. Así que invito a todos nuestros auditores a que puedan estar conectados con nosotros para que le puedan hacer las preguntas que quieran, para que puedan hacernos comentarios de su trabajo, lo que usted le quiera decir. Va a estar aquí con nosotros, entonces, el tremendo Néstor Cantillana. Muchas gracias. ¡Bravísimos! Hoy la media presentación. Ya saben, chiquillos, a través de nuestro hashtag Catarsis, ya todos saben, con la Z en alto, entre medio, vamos a dar inicio a este programa. ¿Cómo estáis? Bien, 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 muy contento de estar acá. Después de este 18, esta semanita rica, relajado. ¿Cómo lo pasaste? Muy bien, tranquilo, en casa. ¿Qué hiciste? Hice bien poco, la verdad. O sea, traté de un par de asados, pero lo menos, como que uno ya a esta altura se tiene que empezar como a despedir de los asados. ¿Por qué decís eso? Por la cosa del cambio climático y todo esto. Ah, bueno, sí. Sí, yo creo que ya, yo lo sentí así, por lo menos. O sea, creo que hay que tomar conciencia si la cosa está realmente muy dura y la industria de la ganadería es una de las más contaminantes del planeta. Así es, así es. Me encanta, me encanta la carne, me encanta el asado, me encanta. Pero me doy cuenta que lo que más me gusta en realidad es lo que pasa alrededor del asado, ¿no? El picoteo ahí, como en la conversa. El picoteo, juntarse con los amigos, que el asado, digamos que el almuerzo sea distendido, que sea largo. Pero yo creo que todas esas cosas se pueden mantener, se puede hacer igual, pero... Sin la parrilla, es cierto. Claro, o con otras cosas en la parrilla, más vegetales, menos carnes. Y lo que pasa es que a veces nos volvemos locos para el 18 y las cantidades y todo son un poco demasiado, ¿cachai? Y la gente se termina enfermando la guata y es demasiado. Es que como que tenemos fiesta y como que hay que darse con todo, como que no hay respiro. Claro, claro, quizás trabajamos tanto y estamos tan, digamos, metidos en este sistema de producción que cuando hay estos feriados uno se quiere reventar, ¿cachai? Y darlo todo y qué sé yo, y claro, y olvidarse un poco de todo lo demás. Pero yo creo que el tema de la industria de la ganadería realmente es impactante, es bien letal para lo que está pasando en el planeta. Entonces realmente hay que tratar de ser más conscientes y ocupar... Y nada, pues, ¿cachai? A mí me encanta la carne, el picoteo y la cosa así. Eso me encanta. Pero yo creo que poco a poco hay que empezar a... Sobre todo por los niños, ¿no? Por los que vienen. Uno no puede... ¿Solo disfrutar uno y dejarla embarraba después? Claro, dejarla embarraba después no se puede. Pero lo pasé bien, estuvo súper rico. Es muy rico descansar. Así que eso es lo máximo. Oye, ¿y proyectos? ¿Proyectos? Sí, estoy ensayando con tu marido, pues. No me digas. Sí, pues con Alvarito Espinocita estamos ensayando y con un gran elenco. Estamos ensayando una obra que se llama El Horacio. Dirigida por José. Dirigida por mí, claro. Vamos a estrenar, nos queda re poco, así que ahora de vuelta del 18 tenemos que ponernos las pilas full. Ya lo sé. Sí, pedidos. Estamos pedidos. Estamos pedidos. Nos quedan tres semanas para el estreno y tenemos que ensayar lo más que podamos. Es una obra bien bonita, es una obra de un alemán, Heine Miller, que es un dramaturgo alemán bien importante como para la historia del teatro postmoderno y contemporáneo. Y lo interesante de este texto es que en términos de duración, digamos, son 10 páginas, son 12 páginas de texto. Es muy cortito, de texto. ¿De texto? Es muy corto. Es un cuento, no es una obra de teatro convencional con personajes y todo. Son solo 12 páginas de texto, es un cuento. Un cuento que puede ser contado por una persona, que puede ser contado por 20 personas. ¿Y cuántas las están contando aquí? Nosotros acá le estamos contando siete, siete actores. Sí, y dos músicos. Entonces, porque la apuesta de este montaje del Horacio es contar esta historia como una especie de juglares modernos, digo yo, digamos. Como con lo esencial, es una apuesta en escena entre panqueta a poto pelado, me refiero, no es que haya desnudo ni mucho menos, sino que no hay nada, no hay ningún artificio. Pero no hay, este es un proyecto que no tiene ningún tipo de financiamiento externo, más que el apoyo del Guete en relación al derecho de autor. Y el mío propio como director, productor y gestor de este proyecto. Entonces, el valor del espectáculo, digamos, es el texto, que es muy bueno. El cuento que vamos a contar es muy bonito. Son de esas obras de teatro que tiene buena conversa después. De que hay pensando, de decir, puta, en realidad, sí, mira, qué interesante. Es muy interesante. Yo no sé, creo que no sé si es tan bueno como anunciarlo, pero el texto, o sea, es increíble lo que cuenta. Y justamente la conversación después, que es todo como uno se cuestiona muchas cosas. Claro, porque imagínate, es un cuento que está ambientado como en Roma, como en esa época, los romanos y la pelea de los romanos con los etruscos, en fin. Pero toda esta cosa de los romanos y todo es un telón de fondo para realmente hablar sobre ética. Y valores. Y valores, claro. Y es muy contingente. Esta obra fue escrita en el año 68. Bien influenciada por todo el cuento de la primavera de Praga y estas como nuevos aires de democracia. Pero al mismo tiempo, todavía resuena porque una de las grandes preguntas o interrogantes de la obra es que, ¿cómo se puede juzgar a un ser humano, digamos? Aquí la obra, en esta obra, el Horacio es un soldado romano que en la pelea de los romanos contra los etruscos, que es un ejército más poderoso, tienen que ponerse de acuerdo con unos rivales políticos que tienen, pero que no son sus enemigos. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo para ver qué lidera la pelea contra el ejército más poderoso. Y en vez de pelear entre ellos, los dos ejércitos deciden sacar uno de cada lado. Porque es más, digamos, es más inteligente. Y el tema, para no contar de qué se trata la obra completa, porque es tan cortita, basta que yo diga tres cosas y ya estamos. Pero el tema es cómo un hombre puede ser un héroe para su pueblo y cómo al mismo tiempo, por un acto irracional, se puede convertir en un asesino. Y al mismo tiempo, cómo el pueblo, y no solo el pueblo, sino cómo la posteridad, debería recordar a ese hombre. Si lo recordamos como el héroe que fue y ponemos debajo de la alfombra esta cosa, este crimen, porque lo más importante es que fue un héroe. O al revés, digamos, lo juzgamos como un criminal y nos olvidamos del acto heroico que tuvo con su pueblo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué prima? ¿Qué prima? Claro, un poco. Yo leí esta obra hace un par de años atrás y cuando la volví a leer y me entusiasmé, era porque estaba muy contingente, ¿no? Con todo esto, no sé, desde Michael Jackson hasta... Es que tiene que ver con todo, si finalmente los seres humanos tenemos el lado luminoso y el lado oscuro. Claro, y tenemos que lograr... Pero hay que lidiar con eso también, como... Exactamente, la obra se dice, en un hombre hay muchos hombres. Y yo creo que un poco es así. No se puede solo hablar de una cosa sin hablar de la otra. Eso es lo jodido, digamos. Como Michael Jackson es el rey del pop, es un tremendo artista, pero la evidencia nos muestra que era pedófilo. Y que tenía problemas y que... Pero son las dos cosas, digamos. Exacto. No puede ser que una cosa... Que solo contemos la historia de él como un depravado, qué sé yo, y omitamos lo otro, ni viceversa, digamos. Hay que poner las dos cosas en la balanza y en la justa medida, ¿no? O es como cuando se cuenta la historia de alguien terriblemente exitoso y es como que siempre... Pero está lleno de fracasos probablemente antes. Es probable, claro. Entonces, para poder... Para llegar a ser exitoso, tuvo muchos fracasos, pero no se cuenta eso. Entonces, generalmente se trata o de ensalzar o de tirar a la hubiera a alguien en vez de poder... Sí, pues es interesante. Por eso te digo, entonces estamos muy entusiasmados y lo entretenido. Como no tenemos plata para hacer un tremendo montaje con peleas de espada entre los romanos y la ciudad de la Alba y qué sé yo, logramos encontrar a través de la música la mejor forma de contar esta historia. Entonces, basta que la batería haga un rodoble de tambores y el bajo suene con una nota persistente y empezamos a ver la batalla. Perfecto. ¿Cachai? Entonces ahí se... Se empieza a ambientar esta... Exacto. Sí, logramos contar con pocos recursos más que la sutileza del lenguaje, de las palabras. Porque también esta obra habla de eso, ¿no? No solo lo importante de cómo uno o la historia pone en el tapete a las personas y cuáles son las cosas que va a decir o no decir, sino que las palabras también tienen justamente ese poder. Es cómo lo vamos a recordar. Las palabras tienen el tremendo poder de decir lo que se quiere decir, pero también tiene el poder de ocultar. Entonces, ese es el trasfondo también. El poder de la palabra, que finalmente es potentísimo. Súper. Entonces, estamos muy entendidos. Puedes hundir a alguien o puedes ensalzarlo. Exacto, lo puedes hundir, lo puedes elevar, puedes omitirlo, que también es feroz borrarlo, no hablar de esa persona, no decir nada. También es una forma de eliminar a alguien, ¿no? Y nada, pues nos queda muy poquito. ¿Cuándo estrenan? Estrenamos el 16 de octubre en el Teatro Camilo Enrique, ahí a un costado de la Torre Entel, en Metro Moneda. Perfecto. Ese teatro es muy lindo, pertenece al círculo de periodistas, de críticos, de periodistas. Y la que la lleva ahí en ese teatro es la Paulina Urrutia. Muy bien. Ella es muy, además de ser una tremenda actriz y todo, ha hecho un gran trabajo de gestión en ese teatro. Es un teatro que está remodelado. Ahí se estrenó, es un teatro con mucha historia, ahí se estrenó La Pérgora de las Flores. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Era, años atrás, estaba el Teatro de la Chile, el teatro que todavía está, Teatro Nacional, ahí en el centro, en la calle Morandé. Y estaba el Teatro Camilo Enrique, que era el que ocupaba la Católica, antes de que existiera el Teatro de la Católica en Jorge Washington, en la Plaza Ñuñoa. Entonces estaban esos dos polos culturales, teatrales, en el centro de la ciudad. Entonces una sala muy linda, porque es una sala como pequeña, grande. Es rica esa sala. Es rica esa sala, tiene súper buena acústica, caben como 200 personas, tiene una platea, tiene como dos pisos. Y está dentro, digamos, del circuito teatral, tiene unos precios bastante módicos en relación a la media. Y tiene un público joven muy entretenido, muy fiel a ese teatro. Así que yo, esta obra es para todo el mundo, digamos, no solo para los jóvenes, pero... Ya, entonces espérate, el 18 de octubre. 16. 16 de octubre. ¿A qué hora? Son ocho y media. Ocho y media. Funciones, tenemos funciones de jueves a sábado, son tres semanas. Ah, poquito. Claro, estrenamos un miércoles para poder tener funciones de jueves, viernes, sábado, son tres semanas. Terminamos el 2 de noviembre, creo. O sea, hay que ir a verla. Hay que ir a verla, sí. Porque si no, se les pasa. Claro, si no se pasa y es... Elenco. Elenco está vuestro marido, Álvaro Espinosa, Macarena Teque, Gonzalo... Vuestra mujer. Mi mujer, claro. Gonzalo Muñoz Lerner, Heidrun Breyer, directora que hemos trabajado varias veces juntos, pero ahora está actuando. Igor Cantillana, ahí está el... Vamos a hablar ahí. Vamos a trabajar en familia. Vamos a entrar ahí a... Eduardo Herrera. Seco también. Eduardo Herrera, Pablo Schwartz. Pablo. Esos son los siete actores y músicos. Tenemos a Gabriel Muñoz Heidrun. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Estudiante de la Chile de teatro de primer año, hijo de Heidrun y Daniel. Y Daniel Alcaí, ¿no? Daniel Muñoz. O sea, Daniel Muñoz. No le ponga hijo al compañero. Daniel, claro, estoy cambiando de hijo. Daniel Muñoz. Y Kuki, que es Cristian Correa, compañero mío del Liceo de Hombres de Curicó, con el que tocábamos en una banda años atrás. Y él va a tocar también multi-hombre bajo. Y Álvaro va a tocar guitarra también. Entonces, la banda está compuesta de batería, bajo y guitarra. Y unos tecladitos por ahí. ¿Unos tuyos? Unos, claro. No, pero yo no. No, no. Yo estoy de afuera. Yo estoy de afuera. ¿Estás de director? Estoy de director, sí, sí, sí. Oye, hablando de la música. ¿Por qué tú eres músico también? Amateur, pero sí. Me gusta. ¿Tocas y piano? Sí. ¿Ese es tu instrumento? Sí, pero no. Mira, a esta altura yo creo que si yo me sentara frente a un piano a tocar, tendría que decir que ya no tengo instrumento. Ay. Lo perdí, lo perdí. El piano es práctica. El piano es darle, darle harto, digamos. Entonces no... Pero sí, cuando chico aprendí música y toqué un poco. Remontémonos un poco a esos tiempos. Tú empezaste... Yo supe que tocaste piano en la iglesia. Claro, ahí aprendí. La profesora que me enseñó piano era la señora que tocaba el piano en la iglesia bautista. ¿Está en Curicó? No, en Santiago. Ah, ¿en Santiago? En Santiago, sí. ¿Y tú viviste en Curicó hasta qué edad? Yo nací en Santiago y vivía en Santiago hasta los 15 años. Ah, ¿fue al revés? Es al revés, claro. Ah, yo tenía... No, sí, Wikipedia miente. Según Wikipedia, yo crecí de la católica. Hay varias cosas que están... No, pues eso es Fernando González. Exactamente. Muy bien. Pero la cosa es que yo... Mi familia es de Curicó. Ya. Pero... Ah, ¿y tú viviste en Santiago hasta los 15 años? Sí, sí, sí. Yo a los 15 años... Yo hice tercero y cuarto medio. En Curicó. En Curicó. Entonces cuando llegué a la escuela de teatro, venía de Curicó. Ah, por eso... Entonces era más fácil hacer la corta y decir que vengo de Curicó y ya, chao. Oye, espérate, ¿y cómo fue eso? Es como ya, vivir en Santiago, irte a Curicó, esos dos años además, que son años que uno ya está grande. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir en Curicó? Lo pasé súper bien. Al principio no tenía muchas ganas porque, claro, a los 15 años uno ya tiene amigos más... Unas amistades más largas, ¿no? Hechas acá, entre vecinos y amigos de primero y segundo medio del liceo acá. Pero... Pero a pesar... Bueno, yo conocía Curicó, no es que no... Yo iba todos los años para allá, una o dos veces. A veces más, para las vacaciones. Entonces... Le tenía poca fe, no me veía mucho ahí como viviendo y todo. Pero también tenía claro que iba a ser dos años nomás. Porque a esa altura yo ya sabía que iría a estudiar teatro y eso era en Santiago. Pero lo pasé súper bien. Súper bien. ¿Es rico vivir en provincia? Es súper rico. Sí, y además una de las razones por la que nos fuimos a vivir a provincia fue porque yo vivía acá en Santiago en Pásico, en Bustamante, en un barrio en Piola, digamos, un departamento ahí. Y ya a los 15 años, como que muy cerca de mi casa, a uno o dos cuadras, me habían asaltado como tres veces. Entonces ya ahí ya había una... ya estaba la idea de comprarse una casa un poco más grande. Hubíamos un departamento muy chico. Y por esa misma plata en Curicó se podía encontrar algo mejor, más cerca de la familia que allá. Y esa fue la opción. ¿Y tú vivías con tu mamá? Con mi mamá y mi abuela. Con tu mamá y tu abuela. Y se fueron los tres. Y nos fuimos los tres. ¿Y después volvieron los tres o ellas se quedaron allá? No, ellas se quedaron allá. Después yo me vine acá a estudiar. Aquí yo arrendaba pieza en un departamento en... ¿Cómo se llama? Grecia con... Grecia con... Ya me voy a acordar. O es que fueron hace tanto tiempo. Hace tanto tiempo. Pero claro. Ahí yo arrendaba una pieza mientras estudiaba teatro en la escuela de Fernando González. Oye, ¿y en qué minuto tú decís que cuando tú te fuiste a Curicó tú ya sabías que quería ir a ser actor? ¿Cuándo nace esa idea? ¿Cómo fue así tan claro para ti? Mira, yo creo que fue de antes. O sea, a esa altura ya lo tenía claro porque sabía que tenía que sacarme buenas notas en la media, digamos, para poder tener un buen puntaje, qué sé yo. Pero él, cuando yo tenía ocho años, Igor Cantillana, que es con el que estoy trabajando, que es el hermano de mi mamá, mi tío, él estaba exiliado en Suecia, hizo una película, le pagaron bien y nos llevó para allá. Como él no podía venir, ¿cachai? No podía venir acá porque estaba exiliado, tenía prohibida la entrada. Nos fuimos para allá tres meses. Diciembre, enero, febrero. ¿A la media experiencia? Sí, a los ocho años, entonces, o nueve, sí, ocho años, ocho años. Entonces, ese tiempo, él estaba ensayando una obra de teatro. ¿Él es actor? Él es actor, Igor, actor y director de teatro. Entonces, él estaba ensayando una obra que era El Abanderado, con un grupo en ese tiempo, estaban haciendo obras en español, después ya hacían obras en sueco. ¿Y era un grupo de puros chilenos? Chilenos, argentinos, uruguayos, había un grupo grande de exiliados de varias partes de Latinoamérica que habían llegado a Suecia. Entonces, él formó ahí el Teatro Sandino, estaban ensayando esa obra y yo lo acompañé todos los días a los ensayos. Entonces, mi primer acercamiento al teatro fue como por atrás, por el proceso. Exacto. Entonces, yo veía este grupo que se juntaba y además venían también, Suecia todavía, pero en ese tiempo más todavía, tenía un estado muy benefactor. Entonces, ellos tenían una casa grande donde podían ensayar en un piso y en el otro piso estaban los hijos de los actores y las actrices con sus parejas. Entonces, que los cuidaban y hacían una especie de playgroup. ¿En serio? Claro, y tenían materiales y después hice, o algunos otros cocinaban para que cuando se paraban a almorzar. Era una especie como de comunidad. Oye, eso debiéramos tener aquí. ¿Cierto? Soñado. Sería increíble. Claro, pero... Para poder trabajar tranquilo. Claro, para poder trabajar tranquilo y sabes que tus hijos están bien y están estudiando y... Entonces, y claro, y se trabajaba, no como nosotros, que como el teatro... Bueno, algunas compañías sí funcionan y lo han logrado, digamos, pero... En general, uno trabaja en el horario de hobby acá. ¿Cachai? Como... A pesar de que no es el hobby para nosotros, pero... No, para nada, pero... Después del otro trabajo, uno trabaja en él. Claro, del trabajo que te genera Lucas, ya sea haciendo clases, radio, tele, lo que sea. Después de eso, te vas a ensayar. Exacto. Entonces, ya es al revés. Entonces, el ensayo era de 10 a 4, contigo. Buenísimo. ¡Qué envidia! Sí, qué increíble. Entonces, yo lo acompañé en ese proceso y alcanzamos a ver el estreno, me acuerdo. Entonces, como que entendí desde esa experiencia. Vi el proceso, cachai lo que era ensayar y después la diferencia al estreno, digamos. El nacimiento. Claro, y el público y cómo la cosa cambia, hace potencia. Un poco la magia del teatro, ¿no? Que es un cliché, pero realmente así que... Solo tiene sentido cuando existe el espectador. Antes es un ensayo, es una búsqueda de cosas, pero el teatro como fenómeno funciona cuando está el público. Y después de eso, como vivía yo con mi mamá y mi abuela en el Parque Bustamante, siempre íbamos al teatro que se hacía en enero, que todavía se hace, creo, de la Católica, el teatro en el Parque Bustamante. Ah, sí. Que era como una especie de selección de las obras que se hacían en el año, se hacía ahí en el anfiteatro, en el Parque Bustamante. Perfecto. Entonces, desde chico siempre vi teatro, pero yo creo que esa experiencia fue la que más me marcó. Y ya cuando ya estaba primero medio, qué sé yo, yo ahí más o menos tenía claro que lo que más me interesaba como para dedicarme en términos profesionales era eso. Sí, yo creo que por ahí más o menos partió la cosa. Qué increíble, ¿eh? Tan chico. Chico, sí, claro. Claro, claro. O sea, pero ahí fue una experiencia nomás. A los 10, digamos, no tenía claridad que quería ser actor. A los 11 tampoco. Pero yo creo que más grande. Pero algo te marcó ahí. Pero sí, fue súper potente. Fue una experiencia muy potente. Entonces ya como a los... Claro, ya en primero medio yo creo que lo tenía más o menos claro. Igor. Igor ha sido siempre muy importante. Sí. Vamos a hablar después de Igor. Ya. Porque vamos a ir a música. Pero antes te quiero contar alguna. Mira, Toñi Contreras dice, un saludo desde España. España, mira. Alicia Martínez dice, le puedo decir lo que quiera. Rico te pone, con respeto. ¿Qué más? Qué bueno. Onelix dice, saludos, catarsis. Y mira. Te pone ahí la... De pacto de sangre, claro. De pacto de sangre. Dice, hola, en mi opinión, una de las mejores actuaciones de Néstor Cantillana fue en la serie Prófugos. Realmente notable, extraordinario. Saludos. Ricardo Silva. Alejandro dice, qué gran invitado. Entonces, de la obra que prepara. ¿Hay entradas para los radioescuchas? Ah, bueno, bueno. Vamos a hacer una gestión ahí. Vamos a hacer la gestión, sí. Después dice, Piratón dice, Néstor Cantillana, se las mandaron en pacto de sangre. Y el personaje Raúl Escudero en Romanés. Alicia, ¿por qué no hicieron otra temporada de Prófugos? Ah, que va abierta la segunda temporada, sí. Sí, porque va abierto como para que existiera una tercera, pero no se logró. Porque en ese momento al Pablo, al director Pablo Larraín, empezaron a aparecer ofertas de hacer cine allá. De hacer cine. Y tampoco quiso dejarla a otro director. Y un poco lo que pasa con las temporadas, a pesar de que HBO es una tremenda empresa y todo, es que siempre se quiere hacer más temporadas con mayor calidad, pero con menos presupuesto. Yo no entiendo, no logro entender. Es una cosa que yo tampoco puedo entender. Que es muy, muy raro. Entonces, claro, ahí ellos fabularon. Y cuando mejor les va, menos presupuesto. Exacto, exacto. Y se exige más cosas. Entonces, fabulado ahí también decidió, era demasiado, además era muy intenso, muy sacrificado. Viajar por Chile y todo era lindo, pero era muy intenso lo que significa todo eso. Entonces, realmente no valía la pena si es que la exigencia eran mayores y en términos económicos no iba a la par, claro. Oye, Carlos Gutiérrez dice, acá había un personaje muy malo, Vicente Ferragut, prófugo. Ah, prófugo, claro. También te mandan ahí la foto. Catrin Punaro, como siempre un tremendo invitado en Catarsis. Saludos. Claudia Alvarado dice, podría estar todo el día escuchando a Néstor sin cansarme. Me encanta su voz. Ah, mira. Mira, tú tienes esa voz profunda, esa cosa como... Una voz profunda, claro. Rica. De chico. De chico. O sea, cuando cambié la voz, la cambié de heavy. Yo, claro, porque antes tenía la voz normal de niño. Pero claro, cuando todos mis compañeros cambiaron la voz, como que yo había cambiado como dos tonos más abajo, una cosa así. ¿En serio? ¿Y cantai? ¿Canto, seco? ¿Sí? Pero no voy a cantar acá, es otro precio. Ah, otro precio. Vamos a negociar ahora. Oye, vamos con... ¿Qué te gustaría escuchar? Ah, me pillaste. No sé. Es que no sé cuál es la línea musical. Lo que tú quieras. ¿En serio? Sí. Aquí te damos en el gusto. The Clutch, a ver. Buena. London Calling. Vamos, vamos con London Calling. Perfecto, London Calling aquí en Catarsis. Estamos en www.radioz.cl La Clutch, a ver. La Clutch, a ver. To the Underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London Calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the task. London Calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the ice is coming, the sun's coming, meltdown expected, the wheat is coiffy. Engine's stuck on him, but I had no fear, cos London is drowning. And I live by the river to the invitation zone, forget it, brother, you keep going alone. London Calling, to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London Calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London Calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines start running, the wheat is coiffy. A nuclear error, but I have no fear, cos London is drowning. And I, I live by the river. Oh! 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 The ice is coming, the sun's zooming in, engines start running, the wheat is coiffy. A nuclear error, but I have no fear, cos London is drowning and I, I live by the river. Oh! Oh, 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 oh Now get this London calling, yes, I was there too And you know what they said, but some of it was true London calling at the top of the dial And after all this, won't you give me a smile London calling I've never felt so much, I like, I like, I like, I like Muy bien, seguimos aquí en Catarsis, buen tema programó aquí Néstor Sí, ya saben, chiquillos, para que se conecten con nosotros a través de nuestro hashtag Catarsis Oye, estábamos hablando de Igor Igor ha sido un personaje muy importante en tu vida, es tu tío Y estuvo en Pacto de Sangre también También, sí Hacía de papá del Álvaro Hacía de papá del Álvaro que lo mató Lo mató Lo mató, lo torturó Exacto, sí Es que parece que no había sido muy bueno él tampoco No era, no fue muy buen papá No hablaba nada, pero claro, parece que fue pésimo Fue pésimo, papá Fue pésimo, malo, malo Oye, Pacto de Sangre Pacto de Sangre, no, fue una tremenda experiencia El tonto güey El, claro, tonto güey No, fue increíble eso Porque, o sea, uno No sé, yo llevo harto tiempo haciendo teleseries Y realmente encontrarse con un guión Súper, súper bien escrito Son las menos de las veces ¿Cachai? Como que Igual es pega y de repente te tocan guiones que son más o menos Y hay que hacer más pega de tratar de Arreglarlo Arreglarlo Y hacer algo interesante Ahí, pero acá Realmente los personajes estaban súper bien escritos Era muy inteligente que La Digamos, no existiera una pareja protagónica Sino que fueran Estos cuatro amigos Y al mismo tiempo Con sus cuatro relaciones Entonces inmediatamente Se abría Se abre más Y se vuelve más Más dinámico El cuento Y Y yo creo que lo interesante también Fue que la gente logró De alguna forma Lograr empatizar Con estos tipos Porque si hubieran sido Cuatro tipos malos ¿Cachai? Cuatro asesinos en series Que matan personas Por placer Y todo Claro, cualquier cosa ¿Cachai? O sea, puede ser también Puede ser interesante Pero Pero aquí yo creo que Hay una Como una apología al fracaso ¿No? Como a A cometer un error Gigante Una estupidez Un accidente Y no Haber Dicho la verdad Desde el principio No haber Asumido las consecuencias De sus actos Y quizá Todavía ha sido Mucho menos grave De lo que finalmente Se vuelve Una espiral De mentiras Que deriva después En crímenes Más horribles Y claro Y ahí ya empiezan a aparecer Las psicopatías De algunos personajes Unos más que otros Pero Fue muy entretenido Lo pasé muy bien El grupo que se armó ahí Era muy bueno Creo que El Christian Mason Digamos Como director La tenía muy clara Logró también transmitir Esa Su mirada de dirección A los otros directores Bueno tú sabes Que estuvo aquí Pablo Ávila Ah mira Bueno Creador Creador de la idea Original La cabeza La cabeza de todo Si No Imagínate Bueno eso se notaba Digamos No era No era solo un trabajo Como por encargo Pablo tenía esta idea Hace mucho tiempo Le vino dando vueltas Mucho rato Habló de esta idea Con Christian Que se yo Creo que como unos Tres o cuatro años Antes de que se empezara a grabar Entonces Estaban los dos Muy compenetrados Con el proyecto Muy Muy encima Muy afiatado Entonces Y lograron Creo que fue súper bueno El casting también Que se logró El casting estuvo impecable Increíble Sí súper bueno Y lo pasé muy bien Fue súper intenso Igual Quedamos agotados Yo creo que todos Quedamos muy agotados Pero Pero lo pasamos bien Estuvo muy entretenido Es que había eso Que tú decís Porque claro Uno empieza a ver la historia Y es como Estos cuatro amigos Inseparables Buenísimos Que tienen Este pacto de sangre De chicos De estar siempre juntos De ir a todas Y que hasta embarrá Este accidente Y como por no decirlo O porque sentían que iban a embarrar la mano Empieza todo esto Pero ahí En ese momento Uno ve también Como que todos estos personajes Son todos unos buena onda Pero empezás a ver las yayitas Pero empezás a ver las yayitas de cada uno Claro Y que además Que se ocultaban cosas entre ellos Obviamente El personaje de Benjamín Que no Que no decía nada Porque tenía Él ya era un psicópata Pero Que lo tenía muy callado Y era el más correcto Al parecer Pero tú también Tenía ahí toda una historia Heavy de violencia Tú eras ahí Súper celoso Súper zafado ¿Cómo abordar ese personaje De tanta rabia O tanta ira O tanta violencia Igual Es como Heavy Porque Me imagino que No sé Como hiciste alguna Bueno Está tan En boga ¿No? Todo lo que es de la violencia Contra la mujer Que además Era un momento Súper álgido Para hablar del tema Claro No, mira Hay veces En que Cuando El guión Es medio débil Uno tiene que hacer Como harta investigación Para poder Tener más material Pero aquí estaba Todo en el guión O sea Porque era Desde la Biblia Digamos Que es como El primer material Que te pasa Que es como Te cuenta el arco Del personaje Cómo inicia Hacia dónde va a ir Y más o menos Los conflictos Que va a tener Entonces claro El entretenido De Marco Tosseli Es que es un tipo Como agrandado Como que Súper como Autosuficiente Y como que Como un tipo Que aparentemente Es muy resuelto Pero todo eso Esconde una Inseguridad Infinita Realmente El tipo Era muy inseguro Siempre Vio a su mujer Hacia arriba Entonces Era como una especie De trofeo Estar con ella Cuando logra Un poco Quitársela A su amigo Que estaba en España Porque tenían conflictos Y ahí como Del amigo buena onda Que da consuelo Y qué sé yo Y que le cuenta chistes Y claro Y la hace reír Y todo Se aprovecha un poco De la situación Se engancha con ella Yo creo Por lo menos Lo que yo intenté hacer Es que el tipo Realmente estaba Enamorado de su mujer Pero con una idea Del amor Muy distorsionada Muy equivocada Muy 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 posesivo Entonces Claro Un tipo así De inseguro Con una mujer Estupenda Y que él Con un nivel De posición Como de otra época Y más encima Con una mujer Independiente Que quiere hacer su vida Y que tiene O sea Era imposible Que la cosa No acabara mal Es que era heavy Además Porque era un personaje Que se ganó El amor de ella Desde Un poco como Desde Es mala ¿Cachai? Como Me da la impresión Que era un personaje Que Bueno Se va el amigo Que era el pololo De ella Y empieza como Todo esto Como A hacerla reír Pero probablemente A decirle Te dejó Como Él fue el malo ¿Cachai? Como Tirando la mala onda Al otro Para ganársela a él Entonces Como que Como que La hubiera ganado De mala forma Igual ¿O no? Sí Claro Era un tipo Claro Es que en ese sentido Este grupete De amigos Y este tipo En particular Tiene una cosa Como media Ganadora ¿No? Como Como winner ¿Cachai? Como Es como De estos tipos Que En el fondo No sé Mientras más grande El auto Mejor Si en el fondo Hay alguien que está Medio despistado Y yo puedo Y llego y me estaciono Me estaciono nomás ¿Cachai? Como ganador El winner El winner El winner Es una raza Que yo detesto Profundamente Entonces Pero en el fondo Me gustaba Esa Jugar ese rol Jugar ese rol Y además Un tipo Que le gustaba La noche Y que era como Que por un lado Tenía un gimnasio Pero nunca O sea Nunca hizo deporte En su vida No hacía nada No hacía nada Era un zángano Un zángano Le gustaba Solo le gustaba Carretear Y yo creo que Lo que mostramos Un poco al principio Es que claro El tipo le gustaba El carrete Pero desde Desde una cosa Más liviana Más simpática Más como la droga Como distensión Pero después De esta cosa Después del crimen Después empieza A engancharse Con la coca Y todo eso Como es como Una necesidad Para evitar Claro O sea realmente Para estar duro Literalmente ¿Cachai? Duro Tener una coraza De que no le pasa nada De que no siente nada De que Esa niña Era una prostituta No importa No la conozco No me interesa Y vamos para adelante Lo que me importa Es mi mujer Y esta empresa Que tengo Y ganar plata Y armar una familia Y endurecerse Endurecer el corazón Entonces Y claro Y de ahí ya aparecen Todas estas cosas Como más zafás Que Producto Del exceso ¿Cachai? Y de la angustia Porque en el fondo Para mí era Marco Toceli Era como La angustia viva Era una angustia Caminando Entonces Además que leía pésimo En los negocios Siempre se lo Todo mal Claro Pedía plata Y se lo engañaban Lo hacía pésimo Él quería ser un ganador Pero lo hacía pésimo Lo hacía pésimo En su relación Con su mujer Lo hacía pésimo Con los amigos Con los negocios Entonces estaba destinado A A fracasar Y a pasarlo mal Que heavy Si No pero Tremendo personaje Tremendo personaje Oye Bueno y él Bueno y ahí Trabajaste con Igor Pero no te tocó Trabajar con Igor O si No Como directamente No No Nunca No tuve las escenas Con él No 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 supe Supe Digamos por el álvaro Que si yo me contaba La escena O los directores Que les tocaba ver Esos momentos Pero no Pero si Supe que lo hizo bien Salió en el diario Y cosas Buenísimo No Si Muy buen actor Fue entonces Entretenido Que ¿Y hay trabajado con Igor? No pues esta es la primera vez Esta es la primera O sea Yo trabajé Trabajamos La maca Yo Y una joven actriz Que había egresado Del teatro Hoy en la El día lunes El día lunes Alzheimer de Post 18 Fuimos a Suecia A trabajar Hicimos La señorita Julia De Stringberg Esa obra hermosa Y esa obra La dirigió el Igor Entonces Ahí nosotros Actuamos Has trabajado con él Como director Él como director Y yo como actor Claro Esta es la primera vez Que se Se han vuelto a los papeles Que se intercambian los roles Claro ¿Y nunca han trabajado Actuando juntos? No 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 Ya vendrá Al momento Ya vendrá Sí Sí Sería entretenido ¿Y cómo ha sido Este proceso? Bien ¿Es obediente? No Super Mateo Son todos bien Mateo Son todos bien Mateo Que a todos nos gusta mucho la obra Y lo que Lo que ha estado interesante Y digamos La dificultad Fue que Eh Como no existen personajes Es Es como se empieza A dividir Y repartir el texto Y por un lado La música Entonces al aparecer la música Nos damos cuenta que Esta es una especie De Gran canción No es que los No es que los actores Canten Pero es como Un gran tema musical Que tiene que tener Distintas modulaciones Entonces Lo que antes El actor Eh Al leer el texto Sentía que eso era intenso Y que era arriba Y que a todos nos hacía sentido Después al ponerle música Que se yo Eso ya estaba en la música Entonces Más interesante Que el actor Busque por otro camino Más sutil O al mismo tiempo Ya tenemos una cama musical Tenemos un momento musical Tranquilo Con guitarrita de palo Que se yo Es el momento de subir ahora Entonces Eso ha estado muy entretenido Pero es todo un desafío Porque no Buscando los ritmos No somos músicos Y los actores Tienen que ahora Aprender Y coordinar Que sus entradas De texto No son pie del compañero De texto Sino que es más bien Musical Entonces tienen que lograr Entender los tiempos Las partituras Los que de repente Si ya Si no alcanzaste A decir el texto En el tiempo Que tenía que ser Tienes que esperar A que termine Y comience de nuevo Para poder entrar Porque hay que entrar En el momento Que hay que entrar Es una canción Finalmente Es una gran canción Entonces eso ha estado Entretenido Porque Digamos Ninguno somos Músicos Digamos De conservatorio Ni nada Pero Pero ha estado Muy entretenido Y el Esta banda Digamos Como La esencia también Como del rock ¿Cachai? Como en lo Súper despojado La batería Es como una especie De batería de jazz ¿Cachai? Como como No llena de cosas El bajo Es súper importante Entonces En rigor Es como una banda De batería y bajo La guitarra Es un acompañamiento De repente Aparecen unos teclados Que también Acompañan Pero es una batería Como O sea Es una formación Como de los años 60 Bien especial Bien raro Que funciona Porque además Imagínate Tener esa banda Con un texto Que habla De De una dimensión épica Vuelve la cosa Bien especial ¿Cachai? Porque A veces Si tú solo escuchas La música Claro Podría ser Una canción Rockera Con letras Como de No me dejes Yo te amo No sé Por favor Quédate aquí Claro Me voy a matar Pero el texto Tiene una dimensión Profunda Y power Que hace Que Que conviene Muy bien Música Y texto Sí Oye A ti te gusta Trabajar con amigos Sí Amigos Grandes actores Increíbles Y trabajas con tu mujer Sí ¿Cómo es trabajar con la maca? Sí Hemos trabajado Varias veces Nosotros nos conocimos trabajando Entonces yo creo que por eso Yo creo que Partamos por ahí Eso Cuéntame un poco Así como de este A ver Espérate ¿Tú crees En el amor a primera vista? Sí Como idea Como idea Sí A mí Yo creo más bien En que te Te puede gustar Intensamente Alguien a primera vista Más que Como enamorarse Así como de ¿Cachai? No sé A mí me pasó ¿Pero eso te pasó? ¿O no? Más o menos Lo que pasa No, no Lo que pasa es que nosotros Con Con la maca Trabajamos una vez Juntos Y Nos gustaba En la película En la Sagrada Familia Antes Que también había hecho El mismo director Sebastián Había hecho Un cortometraje Que era el egreso De una escuela de cine Entonces Que eran varios cortometrajes Que formaban una película Ahí trabajamos Por primera vez Con la maca Y ahí como que Nos gustamos Pero Ella tenía Novio Yo también Tenía Mi pareja Digamos Entonces Fue como que Nos gustamos Como que Pero Fuimos muy Buena tela Digamos Y no O sea Digo Nos gustamos Porque nos encontramos Interesantes Y todo Pero no No pasó nada Y después Hicimos Yo creo que Dos años después Hicimos La Sagrada Familia Donde nunca Logramos Porque la maca Estaba Si man No recuerdo Estaba saliendo De la Escuela De Teatro De La Chile Y yo estaba Con pegas De grabación Entonces nunca Logramos ensayar Nuestras partes Juntos Y finalmente Fue como Ya Lo vamos Y Allá Allá veremos Y ahí trabajando Nos Nos gustamos Más todavía Y Y claro Ya y yo Estaba soltero Y Ella no Pero No No Yo creo que fue Que fue una atracción Muy profunda Ahí Una atracción Muy profunda Y después Nos dejamos de ver Por la película Cuando se acabó La película Y al poco rato Nos volvimos a encontrar Y ahí la maca Ya estaba Había terminado Había terminado Su relación Yo estaba soltero Y Nos empezamos a ver Pero Yo tenía también Como que no tenía La La Idea Ahí te das cuenta Que el amor No es muy racional Tampoco Digamos Como de Volver a emparejarme No 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 Y la maca Me gustaba muchísimo Pero La idea era como Nada Vivir Intensamente Cada día Cada momento Como si fuera el último Entonces de repente Era como Me tengo que ir Chao 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 ¿En serio? Sí ¿Y así cuánto tiempo? Y así llevamos como 16 años ¡Ay, qué ridículo! Te lo juro Pero nunca Nunca Fue 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 Claro Fue súper Pues yo te digo Fue súper intenso Yo creo que Tiene algo de amor A primera vista Pero yo creo Más bien Que fue una cosa Como Sí, bueno El amor a primera vista En realidad Claro Que si uno tiene que conocer A la persona En realidad Para saber Pero De repente Está esa gente Que Tú ves a alguien Y te causa algo No sé Hay una química Tan potente Que es como que Tú tuvieras la certeza Y resulta que Después se conocen Y que también Pasa lo mismo O sea Siguen en esa sintonía Sí, sí Entonces Como nosotros Nos conocimos Trabajando juntos Hemos vuelto a trabajar A veces Nosotros dos Como actores Con otra persona Con la Hydron Dirigiendo Por ejemplo O yo dirigiendo También Y la Maca Actuando Y sí Hemos trabajado Como en distintos roles Digamos Dentro de la De De la compañía Claro En audiovisual En cine En 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 teleseries ¿No les ha tocado? En teleseries No nos ha tocado No No En películas Sí Pero no Y en teatro Pero no en teleseries O series O cosas así Y 16 años 16 años Sí Y dos Niños Hermosos Y dos hermosos niños ¿Edades? De los pequeños Lautaro tiene 11 años El Santi Santiago tiene 8 Oye ¿Y cómo ¿Cómo se te dio A ti la paternidad? ¿Cómo fue así Cuando cachar Que iba a tener Guagua y todo? Pues es que Fue súper Hasta el momento Digamos Sigue siendo Muy bonito Yo creo que Me 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 pilló Nos pilló En un súper buen momento ¿Cachar? Como No O sea Claro Cuando nosotros recién La Maca recién quedó embarazada Y lo empezamos a contar Muchos decían Chucha Los amigos que ya tenían hijos Como Oye Oye Aprovechen de dormir Oye Oye La típica Que todo el mundo te dice eso Sí Como que en general Los primeros comentarios Son más como de Uy Uy La que se les viene O cosas así Como que terrible Pero también tuvieron Un par de amigos Cercanos Que nos dijeron Es hermosa esta weá Disfrútenla Como ustedes Por supuesto Porque ya Ustedes fueron como De los primeros ¿No? También Que se o el Pancho Con la Paola Pero Ha sido maravilloso Es puro aprendizaje Los niños Digamos Estar con ellos Y Y Lo 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 que en algún momento Puede ser Una cosa Una debilidad De este trabajo Que tiene que ver Con la La poca regularidad Los tiempos Los tiempos Que uno de repente Está trabajando Seis meses Intensamente Y realmente No aparece Te vas muy temprano En la mañana Y llegas tarde La noche Y el teatro Que uno lo ensaya Tarde Después de la peca Entonces muy Pero también Tiene momentos En que de repente Hay un largo tiempo En que tú puedes estar Entonces Esos momentos En el fondo Con los niños Con la maca Digamos Y los niños Ellos ya Entienden Que la cosa es así Que de repente Hay No sé Hay tiempo En que Podemos hacer el turno Poder ir a buscarlo Ir a dejarlo Hacer todas esas cosas Como Y estar en la casa Acompañarlo Hacer las tareas En fin O al supermercado Cosas como domésticas Y también hay tiempo En que Uno desaparece Porque está full pega Pero yo creo Que ha sido Una experiencia Maravillosa Lo de la paternidad Y también Claro Como te digo Un aprendizaje Todos los días No es que No es que uno Tenga mucho La papa De cómo es la cosa Nunca Nunca Uno va a tener la papa De cómo hay que hacer La cuestión Pero 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 realmente Es un Son cada uno Tan Tan independiente Porque ni siquiera Ni siquiera Entre hermanos Uno puede ocupar La misma técnica No, no Ni siquiera Y los niños Son Pero te das cuenta Que los niños Son esponjitas También Que en el fondo Si los niños Los niños nuestros Son cariñosos Son super amables Son Observadores Son sociables Les gusta estar Les gustan los amigos En fin Y te das cuenta Que eso es También porque Porque lo ven en nosotros Digamos Entonces De cómo nos ven socializar Claro Y como Y cuando uno Se preocupa Por los amigos Y cuando uno Está Digamos No sé Y también El amor al trabajo Digamos Porque Les gusta ¿Alguno Le gustaría ser actor? El Autaro Ya ha actuado Dos veces El Autaro Actuó la primera vez Como al año y medio Hicimos una obra Con la Maca Que dirigía ¿Te acuerdas? Una obra Un texto De una argentina La Lola Arias Que es una Directora y dramaturga Seca Seca Esa obra La dirigió La Paula Bravo Y es una conversación Telefónica De una pareja Que se está separando Y se supone Y lo que propone En el texto Es que existe una guagua Hijo de los dos Como de seis Siete meses Que está en la cuna La Autaro Ya tenía un año y medio Un poquito menos De un año y medio Pero ya caminaba Y podía ser Mamá, papá Y podía decir Me quiero ir Obvio Entonces era el riesgo Y la obra Era cortita Duraba como cuarenta minutos Y le hicimos Creo que tuvimos Cuatro funciones Los puros lunes ¿Y cómo estuvo? En el teatro El Puente Precioso Porque en el fondo El público No nos miraba a nosotros Miraba solo al niño Obvio Todo el rato Se llaman Toda la Se llaman la tensión Funcionaba como Como el texto Como una llamada telefónica Nosotros éramos como Voces en off Porque mientras hablábamos De cosas terribles De la separación Y qué sé yo ¿Qué pasaba con la guagua? La gente miraba al niño jugar Que de repente el niño Se iba para donde estaba la mamá Y de repente yo Tarareaba una canción En otra parte Y iba donde estaba yo Entonces era muy lindo Fue muy emocionante Y claro Él no tenía que actuar Tenía que estar nomás No había ninguna Ninguna indicación Para él Pero él mismo En algunas partes Decía texto Como ya no había Escuchado leer Siempre en una parte De un poema Decía manzana Por ejemplo Mi amor Desquisito Y comerme de tu corazón Como si fuera una Manzana Decía Pero lo dijo Podría no decir Y daba lo mismo Y fue 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 bonita esa experiencia Y ahora hace poco Hice una película Donde trabajaba la maca También Su hermano Santiago Y yo Pero él era El protagonista De la película Él tuvo Que se dio Treinta jornadas Que increíble ¿Y eso cuándo sale? Fiebre Se llama la película La dirige La Elisa Liach Que lleva ya Creo que su Tercero o cuarto Largo petraje No estoy seguro Una película muy linda Como una película familiar Pero de Como Indie De cine arte ¿Cachai? Como una Fantástica Es súper loca Bien rara Bien bonita Bien Tiene Mezcla con animación Y Y Está en el proceso Ellos se ganaron Todos los fondos Como para escribir Para La La preproducción La producción En fin Y ahora están En la postproducción Les queda poco ¿Tiene fecha de estreno? Todavía no Todavía no Pero yo imagino Que el próximo Imagino que el próximo año Ya Pero desconozco Los tiempos Reales Digamos Pero Y hemos visto Un pedacito Como unos cortos Que se mostraron Que seco Lautaro Porque parece que Pero lo más lindo Lautaro Es que Es súper tranquilo ¿Cachai? Como que tiene una tranquilidad Siempre fue así De chico Como que era más Maduro Para la edad Que tenía Entonces Logró Y Digamos La Elisa Como directora Tuvo un muy buen Diálogo con él Entonces Nunca hubo Nunca hubo Que nosotros Hacer como de coach O algo así Sino que simplemente El diálogo Él entendía Él entendía Las indicaciones Que le daba La directora Y la directora Estaba contenta De lo que hacía Y listo Lo acompañábamos Por supuesto Todos los días Nos íbamos turnando La Maco y yo ¿Y la chuchera? Sí No Increíble El cabello Gigante Claro Claro Todo el rato Todo el rato Sí Muy contento Pero al mismo tiempo Es chico Lautaro Tiene 11 años Él verá lo que quiere ser Pero le gusta Le gusta Claro Esto nace de él Además Como este interés Este interés Nace de él Y también Ya nos han De repente llamado Porque es una teleserie O algo así Pero no No es el camino Es otro formato Esta es una película Pequeña Con un grupo De gente joven Muy Talentosos Y muy buena onda Muy protegido Además Muy protegido Estábamos Hasta La mamá Actuaba de su mamá El papá Actuaba de su papá Entonces era Era todo bastante contenido ¿Y Santi también? Santi también Sí Un personaje Como un italiano Ay Qué exquisito Santi Claro Santi no tenía ganas De actuar No quería actuar No le interesaba Le gusta jugar a la pelota Que se yo En otra En otra Pero cuando supo Que había un sueldo Y que él Dijo Ah Pero bueno Ah Ah ya Me alcanza para este Claro Bajó con un mono Dijo Me alcanza para este Vamos a comprarme este mono Él tenía menos citaciones Alcanza para comprar Tres de su mono Ya Entonces Entonces voy Él podría ser Más bien productor Claro Le gusta Va por otros lados Pero también es muy talentoso Y es muy Lo hacía muy lindo Digamos Se ve muy bien En pantalla Tiene un carisma Si él quisiera También podría ser actor Son hermosos Además Para decir Que vamos a decir Son muy lindos Y ellos verán ahí Lo que Espero que sea lo que quieran Néstor Te digo una cosa Dígame Estamos listos Se nos pasó volando Se nos pasó volando Perfecto Buena conversa Así que Bueno Voy a leer Marce Aliste Dice Lo amén prófugos Y pacto de sangre Rod Campo nos manda Una foto ahí De O sea Una escena Les volamos la raja A todas las nocturnas Incluso De poder Dice Rod Campo Pirato Néstor Cantillán Esperando la lista De series recomendadas Uy Series recomendadas ¿Qué series Podrías recomendar? Series A ver Yo vi A ver Hace tiempo Quedé huérfano De series Estoy empezando a ver alguna Pero no No hay una Que en este minuto No Mira la A ver Dark en su momento Me gustó mucho La primera temporada La segunda temporada No me gustó tanto Pero Pero es una buena serie Tiene un casting increíble Espera Mientras pensáis Voy a seguir leyendo Hany Es que cada capítulo Logra dejar en ascuas Buen personaje y teleserie Pacto de sangre Dice Yo no veo series nocturnas Ni menos teleserios Pero Pacto de sangre Me atrapó Y debo decir Que hasta el último Fue muy buena Demasiado Diría Pero al final Creo que no estuvo A la altura De toda la serie Humilde opinión Dice Dicho man Dice Que grande Néstor Cantillana Tengo que decir Que quedé marcado En mi infancia Con la escena De historias de fútbol Cuando estaba mojadito Y Chile mete el gol Abrazos y saludos Desde Noruega Excelente programa Mira muy bien Elizabeth Saludos al invitado Seco en lo que hace Ahí me acordé Me acordé Ahí ya Dale Tienen que verla Se llama Years and Years De la BBC Years and Years Years and Years Increíble Es impactante Porque es como pasa ahora Como en este tiempo En Inglaterra Y también En un futuro cercano Y es tremenda Es súper buena Years and Years Years and Years Tienes que verla De la BBC Néstor Ya Nos tenemos que ir Estupendo Oye me encantó Tenerte aquí Que bueno Gracias por la invitación Si no Gracias a ti Por haber venido Yo creo que te voy a tener Que invitar de nuevo En algún momento Porque Muy buena la conversa Se nos hizo corto Nos quedan miles de temas Y te quiero mucho Yo también Gracias por estar Así que muchas gracias A todos nuestros Auditores Por supuesto Que sigan con nosotros Aquí en www.radioz.cl Yo voy a estar El próximo miércoles Con otro tremendo invitado Nos vemos Un besito Chao Chao I see a red door And I want it painted black No colors anymore I want them to turn black I see the girls The fire dressed in Their summer clothes I have to turn my head Until my darkness goes I see a line of cars And they are painted black With flowers and my love Nobody know Who ever Never